Lo que era un secreto a voces ya es una realidad. El presidente Luis Abinader formalmente ya el día de ayer dio a conocer lo que todos nosotros sabíamos que iba a pasar. No había que tener una bola de cristal para saber que el presidente iba a optar por un periodo más. La constitución no se lo prohíbe, los estatutos de su partido tampoco y es un activo importante, marca bien en las encuestas y naturalmente tenía que optar por la repostulación, buscar la reelección, otro periodo más. No es una sorpresa, por supuesto que no lo sabíamos. Fue el presidente que más tardó en dar a conocer su decisión. Sin embargo, ha sido el presidente que más campaña ha hecho de forma extemporánea porque comenzó a la semana siguiente de asumir el cargo ya aquí estamos en reelección. Y diríamos, diríamos, bueno, ya lo sabemos. Era un secreto a voces. Sí, pero ahora hay un ingrediente nuevo. El ingrediente es que tendremos a un presidente en campaña. Un presidente en campaña y todos nosotros sabemos lo que esto conlleva, lo que esto significa y la inversión y el gasto. Porque es imposible que un presidente buscando la repostulación no utilice los recursos del Estado. Imagínense ustedes, lo han estado despilfarrando el dinero del Estado sin estar en la elección. Imagínense ahora que el presidente va a estar. Imagínense ustedes. O sea, es un ingrediente nuevo. Porque el que aspira a mantenerse en el poder hace todo lo humanamente posible, todo lo que se tenga que hacer. Hay que hacer de todo para mantenerse en el poder. El presidente Luis Abinader inmediatamente llega al país. Su primera visita fue a donde el expresidente de la República, Hipólito Mejía. La primera visita inmediatamente llega al país y después que se da a conocer el video, no sabemos si lo hizo en el extranjero, en Nueva York, que estaba participando en la Gran Parada Dominicana, o si lo hizo aquí. Pero la señal que se da es que el presidente necesita en primer orden al expresidente Hipólito Mejía y a su grupo, a su sector. Le está dando una importancia capital. Y es por eso que yo creo que se va a dar una gran negociación, si es que no se ha dado ya entre Hipólito y Luis Abinader. Cuando se quiere mantener el poder, se cede lo que sea. Se hace lo que se tenga que hacer. Hipólito sabe que es una figura de primer orden, que el presidente lo necesita. pero también hay que entender que en política nada es gratis. Y hay un acuerdo. Hay un acuerdo. Y verán ustedes que figuras del entorno de Hipólito Mejía tendrán posiciones importantes en las boletas del Partido Revolucionario Moderno a nivel nacional. Eso por ese lado. Que el presidente tendrá que hacer lo que tenga que hacer, porque no está solo. Tendrá que hacerlo. No es automático. Hay una alianza que es una realidad. La oposición ha decidido unificarse y no será tan fácil conseguir la reelección. No será tan fácil. Se va a armar todo un frente opositor a nivel nacional de las principales fuerzas políticas del país para enfrentar la reelección del presidente Luis Abinader. Ya a partir del día de ayer los tres partidos tienen sus candidatos definidos. PLD tiene Abel Martínez, Fuerza del Pueblo tiene Donel Fernández. En el PRM hay una convención, pero todos sabemos que eso es un absurdo. Porque Guido Gómez ni Ramón Abulquer que van a poder enfrentar al presidente. El candidato del gobierno y del PRM es Luis Abinader. Es Luis Abinader. Pero tienen que recordar que no irán solos. A la oposición, al PLD y a la fuerza del pueblo hay que ganarles. Hay que ganarles. No es como se creía. Hay que ganarles. Hay que ganarles. Porque todos recordemos que el partido que siempre le ganó al PRD, al PRM fue el partido de la liberación dominicana. Unificado y ahora se va a unificar. Digo que se va a unificar porque ¿qué es la fuerza del pueblo? La fuerza del pueblo no es más que un desmembramiento del PLD. Me va a matar Juan Compré cuando me lo dice que no le gusta que yo diga eso. Pero es la verdad. Es la verdad. No es la verdad. Entonces, el PRM va a enfrentar al PLD unido. Para que ustedes tengan esa idea. Y no será tan fácil. No será tan fácil como se cree. Será una batalla campal, amigas y amigos televidentes. Branes . . . .